Hemos llegado aquí al Mall de Amarillo, Texas. Aquí vamos a entrar por la entrada número 3. Aquí andamos visitando para estos rumbos y dije, voy a grabarles aquí para que conozcan el Mall de Amarillo. Solamente hace un video corto para que más o menos se den una idea de cómo está este mall. Esta es la puerta número 3, creo que es la entrada principal, si no me equivoco. Ahorita que estamos allá adentro, le sigo grabando. Esta es la entrada donde entramos aquí al Mall ya, ya estamos aquí adentro. Hay muy buenos cuadros aquí, a lo mejor me llevo uno ahorita, un buen cuadrito que vea por aquí. Como les digo, esta es la entrada donde entramos aquí al Mall. Este está muy bien, oh my gosh, este me gustó señores. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Por qué tan caro? Es 100 dólares, vámonos. ¿Es lo que vale? 95, 99. ¿Está caro? Está caro señores, vámonos mejor, ahí para la otra, ahí para la otra. Aquí es otro pedacito donde venimos caminando, aquí en el Mall de Amarillo. Ah, está muy solo, se mira muy poquita gente. Será que es entre semana, pero como quiera se debió haber más gente. No hay nada, nada diferente a Houston y al que estaba en Beta, pero sí, pues es algo nuevo que conocer. Como les digo mi gente, estamos en el Mall de Amarillo, Texas. Esta es otra parte del Mall que venimos caminando. Aquí está otro, están vendiendo otra camioneta, otra Tacoma 4Runner. Allá está una ATM. Ahí está otra salida. Aquí venden playeras, camisetas. De todo un poco venden aquí. Ah, allá están los restaurantes, miren gente. Allá se miran los restaurantes, necesitamos ir para allá. Casi no me gusta comer. Hoy estamos aquí, miren, comiendo en el Mall. Estamos en Amarillo, Texas. Julie, ¿qué está aquí? No está, no me han faltado uno, pero pues está jalando. Muy bien. Ah, sí. Estamos en Amarillo, Texas, aquí en el Mall. Ya estamos comiendo, es que bueno que es la hora de comida, son como las dos de la tarde. Este, hoy tengo que ir grabando y ya te sentamos. Salgo. Están estrechidos, estamos en el mar. el mar está alejado nos estamos yendo del mall de amarillo texas aquellos van jetones se van cansados se van cansados de andar caminando todo el día bueno aquí vamos saliendo para afuera ya fue todo lo que hubo en este en este mall y pues estuvo bien pues no es nada diferente a los demás este no más que en el lugar que estamos estamos en amarillo texas y aquí está donde empezamos hace ratito gracias por ver el video adiós